Vamos a ver, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x, ¿vale? Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de una función es 1 partido de la función por la derivada de la función. Esa es la regla de la cadena. Ahora, por ejemplo, logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5. Pues la derivada sería, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido de lo que sea, x cuadrado menos 3x más 5, por la derivada de la función de dentro, que es x cuadrado menos 3x más 5, cuya derivada es 2x menos 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!